Tienes sueños de alfarero Ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero Ama barro y cielo Y un ave vuela Trae la calma Su sombra es sueño Bajo el sol Bajo el sol Antes que amanezca Sale, sale a trabajar Anda buscando en la mentira su paz Música Y un viento me habla Me da su calma Una sombra es sueño Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Música 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 Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero, ama barro y cielo Tienes sueños de alfarero